Hola y bienvenidos a Second Life. Mi nombre es Strawberry Linden y hoy les mostraré cómo obtener soporte en Second Life. Second Life es todo lo que quieras que sea y la mayor parte del tiempo será una experiencia placentera. Sin embargo, de vez en cuando, debido a circunstancias inesperadas, puede que necesites asistencia. Lo primero que te gustaría saber es cómo realizar una denuncia por infracción. Si alguien está violando los términos de servicio de Second Life y está abusando de ellos, puedes realizar una denuncia por infracción al ir al menú de ayuda y luego denunciar una infracción, lo cual abrirá una caja de menú. Otra forma de abrir este menú es haciendo clic derecho directamente en un objeto o avatar. Para un objeto, haz clic derecho sobre él y luego gestionar y luego denunciar una infracción. Para un avatar, solo haz clic derecho y denunciar. En la caja de menú de denunciar una infracción, verás una imagen de lo que está sucediendo frente a ti. Puedes seleccionar una categoría a la que pertenece, nombrar al infractor, dar un pequeño resumen y luego detalles específicos. Para finalizar, haz clic en el botón denunciar la infracción. Una vez completes la denuncia, este objeto o avatar será investigado. Así que asegúrate de dar tantos detalles como sea posible en la denuncia. Debido a razones de privacidad, no serás contactado o informado del resultado de la denuncia, pero ten la seguridad de que será meticulosamente investigado. Si vas a support.secondlife.com, encontrarás otras maneras de obtener soporte. Si tienes un problema de facturación, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo soporte en vivo o vía telefónica a ciertas horas del día. Para problemas de cuenta, necesitarás enviar un ticket con la descripción detallada del problema que estás experimentando. Mientras más detalles incluyas, más eficientemente tu ticket será respondido. También puedes revisar los temas de ayuda más destacados para más información. La mayoría de estos están vinculados a la base de conocimientos. Puedes ir ahí directamente al hacer clic en la caja de base de conocimientos. Si te gustaría leer la base de conocimientos en otro idioma, puedes elegir tu idioma de preferencia en la esquina derecha. La base de conocimientos es una biblioteca de información sobre Second Life y debes ser capaz de responder cualquier pregunta que podrías tener. Revisa los artículos y haz clic en aquellos de interés para más información. Si aún así no eres capaz de encontrar las respuestas que buscas, puedes revisar las respuestas SL al ir a los foros comunitarios de Second Life en community.secondlife.com. Luego, hacer clic en foros y desplazarte hasta el final, a la última sección llamada Respuestas. Puedes ir allí y realizar cualquier pregunta en la sección apropiada y recibir asistencia de residentes de Second Life que están activos en los foros. Mientras estés allí, no olvides revisar la sección Blogs para anuncios y actualizaciones de Lyndon Lab. Para finalizar, si quieres aún más soporte, hay muchos recursos de comunidad, como clases y tutoriales, y muchos de ellos los podrás encontrar en la sección de Ayuda y Guía en la Guía de Destinos. Si vas a SecondLife.com barra Destinations, te desplazas hacia abajo a Ayuda y Guías y haces clic en lugares amistosos para nuevos usuarios, podrás encontrar muchas localidades con mucha más información. Espero que hayas encontrado este video informativo. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.